Te tengo una mala noticia, una mala noticia Es que va a ganar el rechazo Entonces lo que debería hacer el mundo político Es anteponerse a todos los escenarios Y ver cuáles son las posibilidades de discutir Esto si es una nueva convención, si es el Congreso, si es mixta, si es un experto Si es así, da lo mismo Pero Pancho, los partidos se juegan primero Y hay que conversarlo Los partidos primero hay que jugar No, pero amigo, yo cuando voy a jugar un partido Primero voy a comer calentamiento Y vos con los mejores jugadores Y antes de meterme a la cancha Yo no estoy sin elongamiento porque me voy a dar un tirón Entonces seamos serios Hay que buscar las alternativas políticas Para ver si esa habilitación de cambio se puede dar Y en qué término, estoy de acuerdo Pero un punto que no podemos dejar pasar Y que acá como que el panel de la prueba lo tira para el lado Es la vinculación inherente Salvo Carlos que lo ha reconocido acá en público La vinculación inherente que hay entre el gobierno Hoy en día del Frente Amplio Y la movilización social que dio origen Porque no son hijos Son padres de la revolución que se está dando en este país Que dio origen a este cambio constitucional Y es evidente que la vinculación La vinculación que existe entre el gobierno Y la convención constitucional Van de la mano En la medida que el presidente baja La convención baja No sé si algún día suba Entonces veremos si la convención sube Pero por ahora solo baja Y en la medida que baja Bajan las dos Y eso es evidente Yo he escuchado a diputados de la república El Frente Amplio que han acelerado abiertamente Que es evidente para ellos Que están vinculados Toda vez que ellos fueron los impulsores Muchachos Muchachos